El maestro espiritual Donald Cardoso el padre de Nelly Belén Niña Divina Arcoiris Si quieres adquirir, el conocimiento de volverte, un ser espiritual, no esperes más El sabio, maestro espiritual, Donald Cardoso Barron Te espera para que encuentres el ser divino, lleno de luz, que llevas por dentro Namasté Gracias por ver el video Gracias por ver el video